Música Sácalo Aló Tienes tiempo para mi, puedes oírme ¿Te dejaron? Si, el que busque, encuentra Pues, escucha Me llama y carga, qué misterio La franca nadie coge en serio Su historial tiene un problema serio Exceso de falacia y recargo de adulterio Nadie le hace caso Dicen que trata de cambiar, es un atraso Como se ha conocido le han metido el bombazo Y su ex se ha llevado un atraso Y créeme que si no fuera Si no te comiera cualquiera Ahora te sientes triste Pa' que te estalla si cualquiera te desviste Y te debiste, créeme que si no fuera Si no te comieras cualquiera Ahora te sientes mal y hablas con la luna Ya escribiste tus sesiones con pluma ¿Cuál quieres sentirse amada? Tienes un abrazo de madrugada Una voz que diga que la extraña Siento extraña Con rosas, velas y champaña Que la vida es sumamente importante Una persona que si te caes te levante Que vaya a ti aunque sea relevante Y te enseña que los dos te ven poner de su parte Que cuando va a estar te apure Que te presione pero no te sulfure Que sea noche de Netflix todos los lunes Y te consulte siempre lo que se presume Puede que todos los hombres seamos iguales Pero pueden demostrarnos lo que de verdad vale Y se vale El humano se resbale Pero no podrás evitar que alguien no te señale Y así no fuera Si no te comieras cualquiera Ahora te sientes triste Pa' que te tallas si cualquiera te debiste Y te debiste Créeme que así no fuera Si no te comieras cualquiera Ahora te sientes mal Y hablas con la luna Ya escribiste tus sesiones con pluma Ibas a 120 Si fíjate que había un camión de frente Cargado de secuelas tu subconsciente El error fue enamorarte de un cliente Clienta, a nadie le mientes La razón no la puedes tener siempre Hazlo por lo que tienes en tu vientre No te puedo hallar si que tú misma te encuentres In a body Va a ser el tiempo y te harás viejita Sin compañía cuando se te vaya lo bonita Tu historia la haces, ella no viene escrita Y se cambia apenas el error se admita Te salió por un segundo Y adéntrate en cielo más profundo Vendrán ser humanos igual tú serás un mundo Y a esa bandita y vida dile un N o Roctunzo Si no fuera Si no te comieras cualquiera Ahora te sientes triste Pa' que te tallas si cualquiera te debiste Y te debiste Créeme que así no fuera Si no te comieras cualquiera Si no te comieras cualquiera Ahora te sientes mal Y hablas con la luna Ya escribiste tus acciones con pluma Yeah Hey Oh Si no te comieras cualquiera Si no te comieras cualquiera Yeah Yeah Comentarios inadecuados Perjudican tu estado Cualquiera opina si no te ha aliviado Pero solamente Dios puede jugar tu pasado Y adivina El que menos lo hace Solo ahora si quieres que te abrace Cuida tu boca, tus frases Te seguirán así que protege lo que te haces Esta es otra obra producida más por 80 Fancy Usa la guitarra de John el Divertido La Fonny Ah